Y seguimos resolviendo exámenes de admisión de la San Marcos. Parte 2. Problema 9. Calcule el área total de una cisterna cilíndrica de 250 metros cúbicos de volumen, sabiendo que su profundidad es igual a su diámetro. El diámetro es 2R y su profundidad o altura es 2R. Vamos, en este caso el volumen es área de la base por altura 2R, que nos da 250, por lo que despejando R cubo es igual a 125 sobre pi. Extraemos la raíz cúbica y nos queda esta expresión. El área total es área de la base más el área lateral, nos da 6Pi R cuadrado, reemplazando, en este caso tenemos que 6Pi por R cuadrado, que tenemos esta expresión, y esto es igual a 25 por 6, 150 por esta expresión. Y nos queda como raíz cúbica de Pi cuadrado, Pi, Pi cubo, sobre Pi cuadrado. Finalmente aquí tenemos 150 por raíz cúbica de Pi, metros cuadrados. Alternativa C. Problema 10, San Marco 2011. Se tiene un cono de revolución con área lateral y área de su base igual a 136 Pi, y se dice 4Pi centímetro cuadrado respectivamente, ahí el volumen del cono. Tenemos que el área de la base es Pi por radio al cuadrado igual a 64 Pi, quitamos Pi Pi, y queda finalmente radio igual a 8 centímetros. Tenemos también como dato que el área lateral es igual a 136 Pi, reemplazamos Pi por radio por generatriz 136 Pi, quitamos Pi Pi, generalmente queda 8 veces generatriz igual a 136, por lo que la generatriz es 17. Aplicamos teorema de Pitágoras, 289 menos 64 nos da 225 raíz cuadrada 15. Calculamos el volumen, el volumen es área de la base por altura, reemplazando Pi por 8 al cuadrado por 15 sobre 3, nos da como resultado 320 Pi centímetros cúbicos. Alternativa E. Problema 11, San Marco 2012. Un tanque en forma de cono invertido tiene 12 metros de altura y 4 metros de radio en la base. Si contiene agua hasta una altura de 6 metros, ahí el volumen del agua que hay en el tanque. Debemos tener presente que estos dos triángulos rectángulos son semejantes, por lo que los radios son directamente proporcional a las alturas. El cono mayor su altura es 12 y del cono menor es la mitad 6, por lo que si el radio del cono mayor es 4, el radio del cono menor será la mitad 2. Aplicamos el volumen, el volumen es Pi por 2 al cuadrado sobre 3 por altura y nos da 8 Pi metros cúbicos, por lo que la alternativa es C.